Y ahora, ¿dónde nos trasladamos? Nos trasladamos a Quito, precisamente ahí está María Esther Chávez con más información. Hay una fuga de agua. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí en este sector? Muchas gracias, estudios. Y nos hemos movido un poco más acá al norte de la capital, exactamente en las calles Llanes, Pinzón y Avenida Colón, donde debido a una denuncia ciudadana que nos han hecho llegar nuestros amigos televidentes, hemos acudido al lugar para reportar un daño en una tubería que está causando una fuga de agua bastante considerable en esta calle que es importante de aquí de la ciudad. Vemos que esta fuga de agua abarca alrededor de unas dos, tres cuadras. Prácticamente nos han podido señalar que este daño ya va unas dos semanas. Sin embargo, la empresa de agua potable de aquí de Quito no ha venido acá al lugar a solucionar dicho daño. Las personas, los moradores que habitan en este sector han manifestado su preocupación debido al gran flujo de agua que se encuentra en este lugar. En imágenes de ustedes pueden notar que la fuga de agua abarca un gran tramo y con un gran caudal, llamémoslo así. Y es agua que aparentemente vendría de una tubería que se encuentra rota. Los vecinos nos han sabido manifestar que piensan que se trata de una tubería, de una casa que está rota. Sin embargo, esto lo deberían dar a conocer de mejor forma las autoridades. Ellos han manifestado que se han comunicado con la empresa de agua potable. Sin embargo, no han tenido respuesta. Como podemos observar en imágenes, en esta parte de la calle se encuentra el punto donde estaría saliendo el agua y llegaría aproximadamente a unas dos a tres cuadras, por lo que es un flujo de agua bastante grande el que se encuentra en esta fuga de agua. Aquí en imágenes pueden observar que desde este punto es donde se forma y donde está yéndose el agua. Los moradores de este sector nos han manifestado estar preocupados. Recordemos que hace unas semanas se decía que aquí en la capital se estaba teniendo un consumo elevado de líquido vital y tenemos ahora una fuga considerable de agua y la empresa de agua potable no se ha acercado a este sitio para solucionarlo. Una vez más, recordarles en las calles en donde estamos, en las llanes Pinzón y Avenida Colón, donde se reporta esta fuga de agua, un llamado a las autoridades de la empresa metropolitana de agua potable a acercarse a este lugar a solucionar esta fuga debido a que está causando molestias aquí en este sector. También recordarles que hace unas semanas Quito estaba viviendo un consumo excesivo de agua y ahora tenemos pérdidas de agua como estas en esta calle que es importante aquí en el norte de la ciudad. Esto es todo lo que les puedo informar a esta hora. Yo me quedo con ustedes, compañeros en Estudios, con más noticias.